Hola, hola querida comunidad, buenas tardes. Estamos iniciando una nueva transmisión que vamos a estar compartiendo con Gerardo esta tarde para conversar y traer esta propuesta. Aquí está Gerardo, esta propuesta de hablar, compartir conocimientos sobre los linajes primordiales. Bueno, aquí hasta que podamos sintonizarnos. Aquí, ahí está. Hola Gerardo. Hola Mariel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, unos minutitos después de la hora que habíamos quedado, pero bueno, estamos. ¿Cómo estás? Sí, son detalles. Sí, sí, detalles. Aprendiendo a fluir en el camino de la vida, como siempre. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, aquí cambiando el tiempo, un poco de lluvia, un poco de viento, pero bien, dentro de todo, pasando por actualizaciones importantes. Y bueno, parte de estar estudiando, estar compartiendo con vos todos estos conocimientos que vamos abriendo, cada vez más tengo claridad, ¿no? Sobre el camino de mi alma, sobre, bueno, lo que estoy haciendo, lo que mi alma me pide, ¿no? ¿Cómo seguir? Después de este despertar, ¿no? Del despertar que creo que muchos estamos viviendo, de despertar espiritual, este despertar de decir, bueno, aquí estoy, ¿no? En este planeta, ¿de qué se trata? ¿Por qué pasan determinadas cosas? ¿Por qué estas situaciones se presentan? Entonces, comprender también, digamos, nuestra postura, cada uno de nosotros está, digamos, teniendo una misión o un papel, ya sea, cada uno va a ser, ¿no? Su camino a seguir. Entonces, con esa idea y esa propuesta, es que nosotros compartimos, ¿no? Esto que venimos analizando, que venimos trayendo como información sintética, pero que es muy profunda, para comprender, bueno, primero, ¿no? Cómo nosotros, humanos, estamos siendo parte, ¿no? De este simulador que ahora le escuchamos hablar, este proyecto de avatares, ¿no? Y cómo nosotros estamos aquí, y cómo eso afecta en nuestra memoria celular, ¿no? En nuestro día a día, cómo en nuestra vida, digamos, podemos observar nuestra memoria, tanto estelar, como en la memoria ancestral de la Tierra que tenemos. Entonces, bueno, con esa, con ese contexto, bueno, contame vos cómo estás, y bueno, y comenzamos, ¿no? A traer lo que habíamos estado conversando, los encuentros anteriores, estas versiones de podcast. Orión, hoy día, lo que tengo que hablar es, básicamente, Orión, porque hemos hecho una concatenación de los, digamos, de las energías más cercanas, el primero Alfa Centauri, fuimos a África, el segundo Olay, después fuimos a la Antártida, y, digamos, subimos, vimos los dos polos, subimos a la parte, a la Casta Cron de la Constelación del Cisne. Entonces, desde ese punto de la Constelación del Cisne, como que se nos abrió toda la comprensión de lo que tiene que ver con el Templo de los Siete Rayos, o lo que se conoce como la denominación de lo que se entiende como la Tierra Hueca. En el fondo, la Tierra Hueca y todo el sistema de portales que, teóricamente, la Tierra tiene. Entonces, desde esa base teórica, hemos ido concatenando esta información, y ahora toca a Orión. Orión es bien particular porque tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel de contingencia, digamos, a nivel macropolítico, las amenazas de guerra, la parte nuclear, el miedo, finalmente, y toda la dinámica, ¿por qué? Porque Orión es la capital, digamos, del sector en el cual nosotros estamos. Alcione representa la capital política, pero Orión es la capital, no sé cómo se llamará en términos políticos, pero es como en Chile, por ejemplo, tienes Concepción, que era la antigua capital y luego la capital política de Santiago. En la Argentina creo que era Salta, no sé, era como en el norte, y Buenos Aires después apareció. Aquí es lo mismo, Orión es como la capital original, entonces tiene mucha más historia, tiene mucha más antigüedad, y tiene mucho conflicto. Éxito también, entonces es muy complejo reducir toda esa información en dos horas de live. Entonces vamos a generar la siguiente analogía, vamos a trabajar con la información que tiene que ver con lo que involucra a Orión respecto de nuestro sistema solar a través de Maldek, la explosión de Maldek y el proceso de Éxodo, que lo vimos en el live anterior, donde la Federación de Cisne y la Federación Ariana ayudó en ese rescate, pero a los que ayudaron había mucha gente de Orión. Entonces, ese es un punto. Y todo ese fenómeno, ese fenómeno de mixtura genética, podríamos decir, de mixtura política con cognitiva, entre todos esos pueblos de distintas posiciones, cómo se vio influenciada por una estructura jerárquicamente con mayor experiencia, la palabra jerarquía tiene que ver con la experiencia, no de su posición, sino con la experiencia, cómo influenciaron y se desviaron en algún punto, en vez de tutelarlos y ayudarlos en su proceso de Éxodo, de exilio y de expansión, terminaron aplastando su estructura cognitiva simplemente por el hecho, no de que fueran malos, no de que estas jerarquías fueran malas, sino que porque hicieron una mala aplicación, no hicieron una lectura contextual, cultural específica para lo que necesitaban muchas razas de Orión. Y ahí cayeron en la trampa de las religiones. Y ahí empieza la guerra. En el sector del sistema solar, específicamente. Ahí vamos a trabajar. Ok. Entonces, y situémonos en una línea de tiempo, que yo estuve compartiendo ahí un poquito en mi historia, acerca de cómo nosotros percibimos el tiempo, y para que podamos tener como un contexto de tiempo en todo este, digamos, proceso, ¿no? Sí. Sí, o sea, en general, el proceso de las siete etnias se da hace 3,2 millones de años atrás. Biológicamente no es nada, es muy poco. El proceso de Maldek inicia, Maldek inicia como civilización hace 850 millones de años. 3 millones a 850 millones de años atrás. Ahí Maldek empieza a recibir gente, principalmente. Gente del Imperio Siriano y del Imperio de Orión. Esas dos estructuras ponen gente en Maldek. Sí. Y eso podríamos definir lo que está entre la era proterozoica y la era mesozoica. Esas dos eras. Geológicamente. Hay que entender de que en ese tiempo, a nivel geológico, no existía la estructura... Primero, no había gas, no había biosfera. La Tierra era plana. Conceptualmente. Entonces, cuando la gente dice que las estructuras de los pueblos indígenas que hablan de la Tierra plana, en realidad no era que la Tierra fuera plana, sino que es que no había nada. Tiene que ver con eso. Entonces, otros seres que llegaron a Maldek venían de la osa menor, de los planetas Notya y Graseya, planetas específicos. Que esos eran aviarios y eran seres muy evolucionados. Que ellos al mismo tiempo estaban conectados con los del cisne. Entonces, el cisne siempre ha estado como tutelando desde arriba. De ahí, esa gente llega a Maldek junto con los oriones, con los sirianos y algunos liranos directos. Y ese gran problema que trajo que vinieran liranos de la estrella Vega directo al sistema solar llegaron a Maldek. Y ahí empieza un problema político. Porque la gente de las esferas superiores o las jerarquías tenían unas ideas sobre cómo tratar a esas razas. Pero los del sector local tenían otras ideas. Esos del sector local a su vez también tenían redes de influencia de la Confederación Intergaláctica. Entonces, es más o menos es una disputa de es como una guerra de las galaxias. ¿Entiendes? Más o menos eso. Porque es a nivel galáctico. Sí. Entonces, eso repercute digamos cuando desde ahí, ¿no? Desde todo el sistema solar empieza a, digamos, a todo ese conflicto que hablaste al principio. Que es un poco lo que nosotros observamos ahora en nuestro presente. Porque es como, bueno, como es arriba, es abajo. entonces, estamos en este contexto con todas estas, digamos, potencias mundiales y todas las perspectivas tanto políticas como dogmáticas, religiosas. y bueno, estamos nosotros aquí observando todo eso, por lo menos mi parte, ¿no? Es como todo lo que nosotros observamos aquí que se manifiesta en esta realidad está plasmado en otros, en esos, en otras en borbes, ¿no? En esas dimensiones, en esas líneas de tiempo también, por el entrelazamiento cuántico. Recibimos también esa información, ¿no? Y cómo esos grupos que eh, digamos, este, estuvieron, ¿no? Como a cargo del desarrollo de los genomas, eh, de los genomas de ADN, ¿no? Entonces, podemos entrar a ver esa parte, ¿por qué todo este conflicto de razas o de pinturas, ¿no? Porque, ¿cuál era el trasfondo de todo eso? Sí, en el fondo el trasfondo son propuestas, propuestas ascensionales, los de la confederación intergaláctica, digamos, de un sector específico de la galaxia que llegaron mucho después del proceso de 850 millones de años, tienen en la Tierra, hay que entender que están los mantequianos acá, salen en Éxodo, después de que su planeta explota, ahí vamos a entrar en eso, y llegan algunos a la Tierra. Entonces, los que están acá en la Tierra se encuentran con un proceso paralelo, se encuentran con una coyuntura, una cuestión paralela que estaba ocurriendo ahí, de gente intergaláctica, por ejemplo, esto ocurre más o menos entre los 30 y 60 millones de años en la Tierra. El hombre de Rift, como ejemplo, paleontológico, antropológico, el hombre de Rift tiene aproximadamente, no me acuerdo si 30 o 300 millones de años, creo que 30, 30 millones de años de antigüedad, eso es en África, y ese hombre de Rift, un esqueleto antiguo que encontraron, era así, chiquitito, no tenían más de un metro, y vivían bajo un lugar. Entonces, eso demuestra que en ese tiempo habían razas extrañísimas que no pertenecían a ningún patrón genético conocido a nivel galáctico, probablemente. Entonces, influencia de la Federación Intergaláctica en la Tierra trabajando justamente la tecnología de portales para hacer transferencia de, como se llama a veces, aprimorar genéticamente a las especies durante las eras geológicas, las eras del sistema solar, las eras solares, y de ahí sacaban gente en algunos momentos o después ponían. En el fondo era eso. Entonces, ¿eso afectó a quién? En lo local, afectó principalmente a los pueblos indígenas más antiguos. Los pueblos indígenas más antiguos que hay en la Tierra tienen, al menos, que todavía perduran o que perduraron hasta más o menos un siglo atrás, en el caso de los Cegnam, que son uno de los que vamos a hablar. Ellos están súper vinculados al continente de la Antártida, para hacerlo muy simple. Los aborígenes, por ejemplo, de Australia, los pueblos nagas del Hindostán, de la parte sur de India, todo lo que es el Océano Índico, entendiendo que la Antártida está aquí abajito y tiene razas para acá, para todos lados. Una de ellas va a la Tierra del Fuego, que es la Patagonia, chilena-argentina. La otra es los pueblos aborígenes y los pueblos huigures que suben hasta Mu y de Mu se desplazan luego a Mesopotamia. Huigures y nagas. Aquí voy. Esa raza tiene un parecido físico feroz. Son piel roja, muchos tienen nariz aplastada, tienen mucho que ver con la... Es como que Australia y la Antártida y Chile, digamos, Argentina, estaban juntos. Tienen la misma estructura cultural, pictórica, se pintaban el cuerpo con los mismos detalles, se pintaban con tierra, ese tipo de cosas. Hay que leerlas, pero el punto acá es que ellos fueron muy afectados por esta cuestión del dogmatismo, por la parte cultural, religiosa, de principalmente el Imperio de Orión, que trataban a estas personas, siendo su descendencia, las trataba como esclavos. Ese es más o menos el problema por intereses. Por intereses principalmente mineralógicos, pero por otro lado, habían otros intereses medioambientalistas, ¿ya? Lo atrevisamos aún más, el clásico conflicto entre los medioambientalistas y los mineros. Unos quieren una cosa y los dos nunca se ponen de acuerdo y vamos a alimentar el aparato político de la guerra y la dualidad. Ahí, hasta. No poder llegar a esos acuerdos, ¿no? No poder, digamos, convivir con lo que hay, con lo que se puede, ¿no? Porque estamos siendo parte de esto. Entonces, ¿cómo? Esa parte territorial, ¿no? Que tenemos en la memoria. Claro. Esa parte de crear esas barreras, ¿no? Esos límites. Bueno, y por eso tanta formas, ¿no? De expresión, tanto en el físico, ¿no? En el físico, nuestras formas, como dices vos, Chile, Australia, Argentina, el sur, todo, digamos, en un contexto, digo, contexto cultural y también genético, ¿no? Claro. Hay evidencia, es evidencia física, es cosa de observar desde un punto de vista del análisis de los rostros, por ejemplo, pero principalmente de las expresiones culturales que tenían ellos, incluso del lenguaje. En la cultura Selknam se utiliza mucho la comilla o cortar la palabra, por ejemplo, Selknam, que desconozco, no puedo ir más allá, pero en el fondo no tiene nada que ver con otras lenguas de otras partes del mundo. Los australianos tienen un lenguaje muy similar a ese, las formas de, las expresiones del canto, la forma de comunicarse que tenían ellos, los Selknam se comunicaban mucho a través del canto y de la abstracción, era un lenguaje muy abstracto, no era lírico, no era poético como el francés, como el español, el castellano, no era lírico, este era un idioma seco, abstracto, casi musical. Sí. Otro dato, otro rasgo identitario muy particular de estos pueblos es su, como traían ADN de Orión, venían con el dogmatismo más o menos impregnado en sus pasos por Maldés, después por la luna de Júpiter, por Marte, por Venus y de ahí a la Tierra, traen mucho la parte religiosa incrustada por los hijos paradisíacos que los crearon a ellos. Entonces, cuando llegan acá, eso se reactiva de una forma que a mí me provoca algo interno que no es muy bueno, pero en el fondo es como, eran razas muy inocentes, muy puras, muy puras, de una pureza de acción. eso está documentado en los textos de una investigadora, lo voy a buscar después, voy a dejar el dato de la investigadora, que hizo una documentación muy fuerte sobre lo que fue la matanza de los Segnam en la patria. Los eliminaron técnicamente, primero los tehuelches, a través de la orden de los salesianos, que en el fondo son los sacerdotes de la orden del Vaticano y todos los grupos que les interesa el control de Tartic. hubo un movimiento cultural para barrerlos del mapa, hacerlos desaparecer. Y de hecho los Onas, de hecho se llamaban Onas antes, los Segnam, los Segnam puros desaparecieron. Creo que la última Segnam murió por allá por el año 1980, una cosa así, no estoy seguro, pero es más o menos por ahí. Entonces, ¿cómo matar, hacer desaparecer, hacer un genocidio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo de una raza tan inocente y tan pura? Si no mataban a nadie, eran territorialistas, habitaban Tierra del Fuego, tenían sus castas y todo, pero llegó, llegaron los sabios ahí, los guardianes, llegaron y mataron a todos. Entonces, ¿qué tienen ellos que les importa tanto? ¿Qué? Esas preguntas que, claro, es que también es lo que vemos en la historia, ¿no? Cómo la historia se relata, se cuenta, y no sabemos las causas que están detrás de esos actos, ¿no? Entonces, las causas que yo, por lo menos, puedo observar y después del estudio, es que estos propios, digamos, creadores, estos propios creadores son los que quizás crean algo, ¿no? Y después dicen, bueno, no, a ver, me escapa de las manos esta creación, por un lado, y después también hay otros motivos de querer someter y de querer estar en el control, ¿no? Esto de la religión, por sobre todo. Claro, digamos que en distintas fases, en las fases de nosotros se transforman en una herramienta de control a través de los dogmas y las religiones, ¿para qué? Para mantener masa de obreros trabajando para sus intereses, como los pueblos wibur, que ellos emigran desde Mu, hace 65 millones de años, más o menos, emigran hacia hacia Menor, y en Asia Menor hace 3,2 millones de años, los de Betelgeos azules se mezclan con ellos. Después los de Betelgeos, los de Azules, como estaban mezclados con ellos, empiezan a repetir la misma historia de la esclavitud minera, porque tenían simplemente intereses en la astronavegación, en los cruceros que se les llama de naves espaciales y todo eso, a nivel teórico, pero si nos deducimos más o menos cuál es el comportamiento de ellos aquí en la Tierra, podemos llegar a conclusiones muy evidentes. O sea, son un pueblo que no para de pelear, que nunca se pone de acuerdo, que tiene incrustada en su batería genética toda la cuestión del territorio, del territorialismo. Esto tiene que ver con los pueblos árabes, ¿no? Con toda la parte esa digamos del petróleo, que están siempre como ahí custodiando ese recurso, como ellos ser ese imperio, ¿no? Claro, y con un fundamento ideológico, ¿entiendes? Con un fundamento como decía, de la batería genética totalmente trastocada para ocupar los conceptos del territorio, del colectivismo, todo lo que tenga que ver con generar fuerzas y guerrillas para defender algo, ¿entiendes? Entonces, eso no es culpa del pueblo, no es culpa de la de la masa de personas de cuigures, no es culpa de los cegna, con mucha menos razón, son seres mucho más inocentes que ellos, de ese instante. Entonces, el punto que habría que analizar acá es quiénes los dirigen a ellos, y eso es lo que aquí tenemos que abrir un poco, porque la dirección de estos grupos viene dada principalmente por el arquetipo de los seres que estaban, que venían de Pleiades, pero también al mismo tiempo estaban influenciados por el Imperio de Orión, ¿a través de qué? A través de la genética también. O sea, eran pleiadianos que tenían en una parte de su genética ADN de Riegel de Orión, que es donde está el heavy metal del Tandejo, y ADN de Vega, de lira, pero de los liranos que estaban mezclados con los draconianos. Entonces, esa mezcla fue brutal y entra en el, a través del Imperio de Orión, entra en el proyecto genético que da origen a toda la familia de los caucasianos. Estos caucasianos por su vez llegan a la Tierra a través del Imperio Pleiades Sirio. Entonces, te lo voy a nombrar acá porque los tengo en el fondo. La mezcla era Riegelianos, Vega, Draconianos, Pleiades y Sirio. Entonces, hay que entrar a desmenuzar con mucho cuidado porque no todos los sirios tienen intereses tal como los tenían los liranos originales, sino que están influenciados en el territorio del imperialismo. Yo tengo la verdad. Yo, ¿me entiendes? En un nivel, obviamente, mucho más, digamos, más retórico, no tan físico como los reptilianos. Se encargan de la política, Alcione, Sirio. ese grupo desarrolla lo que es el arquetipo caucasiano que llega a la Tierra, pero antes a Maldek. Maldek, y voy a parar acá. Es más o menos el enredo que hay, porque es bastante difícil de ordenarlo. Sí. Sí, es bastante complejo y eso tiene que ver también con la zona neutra, ¿no? Revisemos la historia mejor, para que nos vayamos ordenando. Perfecto. Para que tengamos ahí la referencia. Hace 850 millones de años, los Maldek estaban en su tema desarrollando sus proyectos a través del imperio de Sirio y Orión. En eso, ellos cometen algunos errores en los que Rodrigo Romo lo ha nombrado muchas veces, hacen un colisor de un sistema de desarrollo nuclear y se les desordena el tema y no saben cómo controlarlo porque quisieron ir más allá de lo que podían. Sí. Entonces, eso genera una explosión y el planeta revienta. De ahí se genera un éxodo desde Maldés. Este éxodo específicamente va a dar a 47 planetas cercanos al sistema solar también. Dentro del sistema solar y también afuera. Estos 47 planetas, entre ellos estaba la Tierra, Venus, Ganímides, Marte, Capela 6 y las lunas de Júpiter. Entonces, esos grupos posteriormente a ese proceso que fue hace 250 millones de años, hace 250 millones de años explota Maldés. Ese proceso posteriormente llega de cierta forma a la Tierra y ¿qué había en la Tierra? La Tierra se estaba aprimorando a nivel dévico, la parte molecular atómica, todavía no había gas. ¿Quién estaba haciendo eso? Los llamados Elohims. Elohims y Cíclopes que eran razas de seres gigantes que tenían que mover la materia de un lugar a otro. Sí. ¿Quién estaba a cargo de ese proyecto a nivel cósmico? La Federación de Aldebarán y de Pleiades. El primer consejo donde está Toránc. Ellos están en la cúpula organizando a los Cíclopes que estaban aprimorando aquí el tema. Cuando se está aprimorando eso empiezan a surgir las primeras formas de vida. Entonces, en ese proceso cuando empiezan a surgir las primeras formas de vida como dinosaurios y todas las razas reptiles gigantes llegan los humanos. Los humanos ¿cómo llegan a la Tierra? No pueden convivir directamente con ellos. Entonces empiezan a crear cúpulas. Cúpulas. Sí. Físicas. Pero no es que estemos todos dentro de una cúpula. Es que había cúpulas. Varias. Para poder desarrollarse ahí y ver cómo empezar a interactuar. ¿No? Claro. Y después empiezan a desarrollarse los gases en la Tierra. Las razas empiezan a hacerse cada vez más sutiles y ahí recién pueden salir. No sé si me llevas el hilo hasta ahí. Más o menos. Sí, sí. Sí. Paralelo a eso en la Tierra y aquí entra lo del live anterior y se empiezan a desarrollar el concepto de los orichas primordiales. O sea, la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego, todos los elementos empiezan a crear los factores específicos que tenían que ver con la rotación del planeta, digamos, los números específicos de lo que corresponde a la Tierra. Sí. Eso genera el contexto de los orichas, los orichas primordiales de la Tierra. Esos orichas se transforman posteriormente en el Templo de los Siete Rayos. Ellos desde la Tierra Hueca recibían el material genético desde adentro y lo densificaban a 3D, a la biosfera. Estos adentro estaban 7D, el ADN micaélico y todo esto estaban 7D y lo hacen salir hacia la biosfera, 3D. Y ahí pasa lo de las puntas y todo. Bien. Más claro. ¿Cómo llegamos hasta aquí, digamos, cómo se instala ese ADN micaélico? El ADN micaélico hay otro proceso para hacerlo. Lo recibían justamente estos seres de los Siete Rayos, que eran los canopeanos, los sirios alfa antiguos, principalmente esos dos grupos, los andromedanos también estaban involucrados. Ellos recibían el material genético de la Confederación Intergaláctica. ¿Cuál genoma? El genoma de Mika, que había sido creado fuera de Adonechi y que entró al contexto de las supramónadas a través de ciertas herramientas, la orden Boronandec principalmente, y tengo por aquí escrito que harta información y se me fue. Bueno, pero el tema es que densifican esa información. No me entiendo la letra. Digamos, la non-andec y ahí entra todo. Estoy hablando de la formación del genoma original de Mika, del catamón, que viene desde Adonechi, fuera de Abona representaría la matriz física, el aspecto femenino, y Chantar representaría el portal o el sistema de portales para poder traer esa energía a nivel de superuniversos hacia adentro. Ese código genético se empieza a implantar en distintos sectores, achicándolo mucho, y llega por los portales intergalácticos a la Tierra, porque la Tierra tiene estructura intergaláctica morontial que permite acceder a esa información. Claro, y digamos, ahí donde se estaba desarrollando lo que es el Sol interno de la energía humara, de los humaras de Sirio, que crearon digamos, el planeta morontial artificial de la Tierra, que está, digamos, custodiada por esa energía, y ahí se pudieron insertar ese genoma a través de los portales. Eso, eso mismo. Así, para simplificarlo mucho, en el fondo se sirve para recibir esa información de energía morontial ante el nivel intergaláctico, entonces la dinámica de Catamón llegó directo acá. Entonces, aquí en la biosfera afuera, obviamente con contacto por la Tierra Hueca, distintas federaciones de la ruta hexagonal de 49 grupos se empezaron a interesar en la Tierra para poder probar su proyecto. Entiendo, sí, y ahora estamos en este tema. Ahí nos estamos acercando al tema de las diferencias políticas, de qué se hace con las propuestas ascensionales. Y ahí empieza la... Claro, los distintos proyectos, sus distintas pruebas, digamos, que traían esas propuestas para el desarrollo evolutivo de las propias... de los propios genomas. Sí. Sí. ¿Qué había en la Tierra durante esa época de cúpulas? Estaban... Habían cinco colonias, principalmente de aldebaranes, principalmente de ellos, los de Toranc. Sí. Y siete santuarios, le llamaban así, que eran zonas protegidas, donde no podían llegar los dinosaurios porque, como eran animales que eran muy instintivos, se los podía comer. Literalmente, eso era como el problema. Sí. Se aislaban en santuarios, siete santuarios específicamente. Habían grupos de la ruta hexagonal específicamente de Orión, por eso estamos hablando hoy día de Orión, también de Antares, de Sirio, de Canopus, de Hércules, de Vega y de Casiopea. Esos grupos estaban trabajando ahí en la Tierra. Otro dato importante, la Tierra en ese tiempo se dividía como tal como ahora en dos hemisferios, pero el hemisferio norte principalmente estaba vinculado a desarrollar vida reptiliana, dinosaurio. y el hemisferio sur era el que recibía vida humana. Claro, por el, bueno, por esto de la piel, ¿no? Digamos, de la parte atmosférica, de la atmósfera, del clima, por el frío, las pieles más duras, más, más, este, para recibir, poder resistir, digamos, el norte, el hemisferio norte y en el sur el calor, ¿no? No sé, se me viene así como... Sí, sí, más tropical. Muchas personas que tienen captaciones mediúmnicas de las, de ver como cúpulas y naves que bajan, tiene que ver con ese tiempo, porque el ADN que uno trae acá es más o menos prestado de los ancestrales de cada origen estelar de cada persona, entonces tú entras en esa red. Claro, claro, ese es el tema de, de un poco cuando nosotros abrimos nuestras percepciones empezamos a captar esa información que captamos es un poco, digamos, los registros acallicos planetarios o la rejilla que tiene, que tenemos conexión con esa memoria, pero también con la propia, digamos, que nuestro ADN nos permite, de acuerdo, si tenemos esa información ancestral, de haber, digamos, tenido alguna relación con ese momento. Claro, esto es algo que se entiende poco, pero que se está empezando como a entender, que es que en el fondo nosotros muchas veces no accedemos a lo que nos muestran a nivel de que estamos meditando, hacemos apometría, trabajo en conjunto, todo lo que la gente que practica meditación grupal sobre todo sabe, a veces no son memorias de nosotros, son memorias de nuestros ancestros. O es simplemente el acceso al registro acá chico planetario para poder, ahí entra el contexto de la cristal y todo eso, para poder entrar en la biblioteca planetaria. No es que hayamos estado ahí, sino que son nuestros ancestros y ven el cósmico. Por ejemplo, yo puedo decir que ha sido creado en nuestro sistema solar, o en nuestra galaxia. Entonces, si hay un tipo pariente mío de, no sé, 3.600 generaciones para atrás, por decir algo, una raza simbiótica, por ejemplo, y está aquí en la Tierra, yo inmediatamente voy a ser asistido por él, va a ser mi guía, va a ser mi orientador, digamos, cósmico, como le llaman. Claro, eso es por la frecuencia, digamos, porque comparten la misma información en un punto y se conectan. Por eso, esto de comprender nuestra propia estructura energética, digamos, cuáles son nuestras frecuencias con las que nosotros trabajamos, nuestra ancestralidad, digamos, estelar y la ancestralidad terrestre, cómo nosotros, cada uno de nosotros llega a determinados aspectos, a comprensiones que tienen que ver con nuestra propia frecuencia, porque todos somos parte de toda esta red, pero cada uno de nosotros es, digamos, la individuación de una parte de esa manifestación y cada uno de nosotros va haciendo su aporte, sería, a esta experiencia, ¿no? Porque cada uno de nosotros está emanando esta información también a la fuente de donde nosotros, de nuestra monada, por ejemplo, ¿no? Y así. Y todo esto tiene que ver con nuestro recorrido de alma, espíritu, en este contexto y antes, ¿no? Sí. Sí, tiene mucho sentido, hablándolo teóricamente, vamos a ser muy rígidos en eso, o sea, hay cosas que no vamos a poder explicarles desde un punto de vista concreto, científico. Sí, científico, comprobable. Pero tenemos el fenómeno, el fenómeno es plasmado y tenemos que estudiarlo y deducir, eso también es una ciencia. Entonces, claro, porque tiene que ver con el proceso de ascensión que cada alma está procurando decir, ok, estoy aquí, estoy en este camino, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Cómo sigue después mi existencia de dejar este cuerpo? ¿No? Entonces, ahí donde cada uno hace su escolía, digamos, sus decisiones, su selección, decide sobre los caminos que hay que seguir. Y esto un poco que habla, ¿no?, de los 32 caminos, en la Kabbalah, de los 32 cuerpos, de los 72 cuerpos y todo esto que vemos un poquito en, digamos, un poco en profundidad desde la arometría, ¿no? Sí. Todos los árboles que hay, los árboles, lo que hablábamos en la vida anterior, el sistema de la vida, el helecho de plata, el árbol de la sabiduría de cada uno de los pueblos originarios también, que tienen, todos tienen su mito fundacional o su relato desde la creación. Lo interesante de esto es que nosotros podamos ir, en lo que hemos planteado en estos lives, podamos ir encontrando los puntos en común de todos estos puntos en común clave. Uno de ellos, desde mi perspectiva, es el tema de la tierra hueca. Todos hablan de que este árbol tiene unas raíces hacia abajo y que si tú te acercas a esas raíces, te va a salir el diablo. ¿Por qué existe ese relato? Ahí, en paralelo, tenemos que entrar a analizar el conflicto de los controladores planetarios que instalaron estas órdenes sacerdotales herméticas de los atlantes blancos versus los atlantes blancos, atlantes negros, que en el fondo no hay tal disputa. Es algo que se les ocurrió a los atlantes negros, que no son negros de piel, son negros en el sentido de la magia negra. Entonces, hay una, hay un juego de matices, de ideogramas, puestos, y que con el paso de las generaciones se va tomando fuerza un cultivo que va creando una cultura de la separación y de la división. Y eso está impuesto. No pertenece a lo que muchas personas tienen como captación, por eso tienen la captación y piensan que se están imaginando cosas cuando en realidad, porque no les cuadra con lo que están viendo en la realidad, ¿me entiendes? Claro, porque se accede a esa línea de tiempo, pero como no tiene el contexto, el fundamento de por qué está observando eso, no está direccionado, ahí se empieza a hacer todo una mañaña. Es como que la misma, digamos, captación empieza a confundir a las personas. Y ahora, en este momento en el que se va a abrir nuestra multidimensión por el tema planetario, digamos, astronómico, creo que ahí empezar a ocuparnos de nuestra evolución individual, creo que es el llamado, ¿no? Es como, bueno, ok, estoy aquí, estoy sabiendo de esto, de lo otro, bueno, ¿cómo esto puedo integrar y puedo desde mi parte hacer algo si toca hacer, ¿no? Este, esto de la misión del alma y después cómo sigo, ¿no? Cómo sigue este camino del plan del alma hacia esa ascensión, a esa propuesta de ascensión, ¿no? Como lo escuchamos ahí decir, bueno, a Rodrigo del Romo dice, bueno, eso es una propuesta, fue una propuesta de experimentación en este plano, bueno, ¿y cómo seguimos? Ahora, ¿cómo sigue después cada uno? Ya es ese libre albedrío, digamos, ¿no? Claro, y eso, esa cosa, entenderlo, mira, desde esta perspectiva creo que mata mucho bicho, porque en el fondo bicho le llama al germen, al germen ideológico, que en el fondo te hacen ver de que hay unos buenos y hay unos malos, pero en realidad si hay distintas propuestas y si una de esas propuestas, a lo mejor en la galaxia sextante, no sé afuera, en un lugar en el que sé tanto por afuera, toman un proyecto y ya funcionó y lo colocan aquí y no funciona, no quiere decir que el proyecto es de gente mala, quiere decir simplemente de que no funcionó, eso es todo. Ayer yo conversaba con un amigo, Alberto, no sé si está conectado, pero Alberto es yogui y trabaja en la energía de yoga también, tiene mucha energía de orión en él y él decía que últimamente ha estado canalizando mucha información que tiene que ver con la estructura de Satanás y uno dice uy, Satanás, satánico, no, simplemente él empezó a entender el punto de vista de Satanás, nada más que eso. el prefijo sat está en uno de los maestros espirituales de la línea crística antigua que se llamaba sat ananda, no tienen son patentes genéticas, los nombres representan patentes genéticas y propuestas que se colocan en distintos lugares con diferente éxito. Entonces, entenderlo así te da una perspectiva totalmente diferente de quién son estos tronos y estos genetistas finalmente que por ejemplo Rodrigo Romulo hablado que en Capella Satán tuvo algunos proyectos el famoso Satanás no, Saratén tiene que ver más arriba después vamos a entrar en eso pero Satán como un lanonadec terciario me parece que era o secundario un tipo de un alto nivel jerárquico en el sector de Orión en Capella dio libertad al pueblo le dio libertad lo dejó evolucional en el fondo bandera negra hagan lo que quieran total a nosotros nos interesa sacar los minerales de ahí porque eran planetas moronteables también pero eso provocó con el paso del tiempo con el paso del tiempo una degeneración en los hábitos de esos seres y se transformaron y se negativaron y muchos llegaron para aquí pero si tú aplicas libertad total al planeta hoy día lo primero que van a hacer va a ser lo que está pasando hoy día se está fuertando libertad la gente está totalmente adicta a las redes sociales está totalmente adicta al sistema económico adicciones por todos lados y se genera todo un proceso de autodestrucción básicamente eso es lo que pasa cuando se dan libertades en momentos que no son los específicos y eso también es una forma de abuso no debería ocurrir de una forma tan descontrolada por eso que el proyecto de satanás en la tierra no va a funcionar no porque sea malo sino porque la gente está totalmente dogmatizada va a empezar a seguir y va a crear un bando y va a desarmar una guerra lo más probable claro porque este tema de las libertades es como saber manejar la libertad individual y colectiva es toda una maestría porque es una propuesta nada más entonces ahí yo creo que estamos en este momento en el que cada uno está buscando su propia maestría o no sé por lo menos y bueno a ver qué me funciona a mí de todo lo que yo puedo ir observando viendo haciendo en mi día a día ¿no? porque estamos probando nuestro propio diseño también nuestro propio cuerpo avatar nuestro propio ADN claro y con distintos resultados no es quedarse pegado después en el desencarne es que lo hice mal porque no cumplí con el imperio no cumplí con la federación tanto no cumplí mi misión me voy a matar no entonces ¿me entiendes cómo se desde desde otra perspectiva más soberana podríamos decir mucho más que libertad es una soberanía aplicar con sabiduría las cosas te permite relajarte como que no nadie te puede decir nada por haber no cumplido tu misión bueno justamente ahí escuchábamos estos días del simulador del consejo kármico un poco eso ok yo estoy siendo asistida tengo mi estructura mi jerarquía mis guías mis amparadores que me van ayudando en este camino porque es como siento que soy parte de esa de esa egrégora pero bueno voy haciendo las cosas porque desde ese desde ese digamos desde ese plano se puede ver que ah las cosas hacer aquí en la materia pero aquí tiene sus desafíos y tenemos y estamos metidos en un contexto que tenés que saber realmente actuar en el momento tenés que entrenarte tenés que estar pero bueno hay cosas que se pueden escapar que que no podemos cumplir pero pero entender que estamos en este camino de 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 regenerarnos digamos hacia esa fuente y que todo está bien sería que para no cargarnos no ay a ver quién me va a juzgar a mí quién me va a decir que yo claro sí acción reacción nuestras actitudes pero esto de ay la misión no que no hice las cosas es decir eso de de autocastigarnos de la culpa de los miedos eso ese miedo es impuesto ese miedo es impuesto es un eso en los hebreos le llaman es una hechicería cuando está la historia la historia de lo que objetivamente pasa en esta línea de tiempo porque hay otras líneas de tiempo también entonces lo que pasa en esta línea de tiempo es A, B y C pero ellos te dicen A, D y C te cambia la historia en una es una hechicería esa es la definición entonces te hacen cargar con un contrato un contrato o sea yo estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con esa parte de la historia por lo tanto reacciono de tal forma frente a eso y me me culpo me siento miedo porque si no hago esto me van a comer los ¿me entiendes? o lo hice me van a comer porque no eso es la impuesta justo vos trajiste esto del miedo y como yo estos días que estaba leyendo que estábamos contactando con esta info de Orion que también revisando mi digamos mi ruta encarnacional antes de llegar a la tierra y sé que estuve digamos cerca de todo ese contexto de Orion y como yo puedo observar mi actitud digamos de estar de salir de un país e ir a otro y como una memoria estelar todavía está en mis células porque tengo actitudes todavía y ahí me doy cuenta y ahí me hicieron observar como esa información digamos de nuestra memoria estelar también está aquí en nosotros y como nosotros empezamos a poder darnos cuenta de que esto que nosotros empezamos a ver en nosotros nuestras instituciones no viene de esta vida no viene de varias vidas que tenemos aquí esto viene de todo el recorrido que tenemos como almas antes de entrar al ciclo encarnacional al planeta tierra simulador como quieras llamar ¿no? Sí entonces eso también cada uno de nosotros que se observe ¿no? que vaya a hacer ese trabajo interno de cómo ¿no? estamos todavía condicionados por esa memoria por determinados programas bueno cada uno que lo pueda ir asimilando sí ahora ¿qué es lo que reactiva a eso? lo que más reactiva a eso es el patriotismo el tema de la tiene que ver con los patriotas y los comunistas no es el sentido de la pertenencia al territorio eso está a nivel de los programas que buscan mantener el status quo que se llama que en el fondo es que los países no se muevan de donde están entonces ¿cuándo empieza la guerra? cuando empiezan los problemas limitros claro y ahí la memoria de la sobrevivencia de por qué siempre estamos sobreviviendo siempre estamos con ese miedo de los miedos de que no vamos a tener no nos va a alcanzar de que se va a terminar de que va a pasar una cosa de que ¿a dónde voy a ir? ¿no? claro nos van a tirar una bomba atómica claro y le pasamos en Suecia Finlandia creo que le pasaron uno no Suecia creo que ayer le hicieron una repartición a nivel nacional de folletos explicándoles de que qué tenían que hacer frente a un ataque nuclear porque ahora está todo contra Rusia entonces entendiendo de que lo que pasa en Ucrania es más o menos parecido a lo que pasa con Venezuela es un poco la misma cosa la gente saliendo en banda del país porque hay un montón de gente que está radicalizada en ese lugar eso es y quién opera detrás de eso los dueños del fondo los de siempre Bretaña Estados Unidos la gran Bretaña nueva no la antigua entonces sí todo un reflejo de de esta de esta superposición de líneas de tiempo siento todo con el fin claro claro es superposición de líneas de tiempo pero todo es con el fin de mantener a la a la más humana asustada para que los para obtener remesas políticas en el fondo o sea tú pásame esto pásame este arsenal tecnológico para mantener mi masa de esclavos operativa porque si me pasas eso en 50 años más yo no voy a tener cómo mantener a esta gente se me van a revelar y van a empezar a ser energía libre claro bueno yo creo que estamos creo que estamos pasando por este proceso digamos creo digo y también lo percibo energéticamente por esto de los planetas ahí que escucho un poco de la astrología astronomía que se va a venir digamos se despierta este plutón en acuario y es totalmente se caen las estructuras que estaban digamos ahí que nos querían mostrar determinadas cuestiones y ahora la gente empieza a decir no ok a ver qué puedo hacer yo en mi día a día qué puedo en mi día a día hacer y dejar de esperar que alguien venga y me salve que alguien haga algo no yo creo que ahí donde ese movimiento orgánico se empieza a sentir y a notar de que bueno estamos aquí con toda esta información qué podemos hacer ¿no? lo primero que va a cambiar es la comunicación es lo primero que cambia eso que tú dijiste es claro o sea pasamos de ese patrón dogmático de seguir a un líder a un presidente a un gurú la cuestión de seguir a un tipo para allá porque él es el que sabe es el que tiene acceso al secreto eso viene de los pueblos indígenas también le hablaban del secreto sí él tiene la piedra no la piedra pero me refiero a la siempre hay algo que está como el misticismo el misticismo pero el misticismo superficial el misticismo sin sin la sin la sin la experiencia ¿me entiendes? sin la sin la sin el fundamento sin el fundamento eso sin conocer la historia la versión histórica de la línea de tiempo ahí se trabajó muy bien los atlantes negros trabajaron muy bien eso para imaginar esa cuestión de que yo no era merecedor de porque ellos son los únicos que tienen nosotros nosotros tenemos que estar subordinados a eso pudo haber sido útil en algún momento pero creo que ya no o sea no estamos con otra comprensión de lo que es el cosmos la ciencia ha lanzado otros umbrales por mucho que digan de que la ciencia no la ciencia es sí va acompañando sí sí mira yo creo que aquí hay otro tema que podemos tocar de la parte histórica que es el proceso que está a 62,3 millones de años haciendo el conteo de los procesos de las cúpulas y aquí podemos entrar más de lleno al tema del ADN y qué es lo que había y qué es lo que está relatado en los mitos Selkheim y de los pueblos del Hindostán y los pueblos Uyghur hasta cierto punto también porque ellos estaban como en otra pero los pueblos de abajo del sur ellos tienen mucho mucho en su relato este tema de una que los Selkheim lo llaman la Chalpen usan esa esa terminología que es la misma Lilith Lilith no es una persona Lilith es una patente genética es una genética que obviamente pudo haber encarnado en algunas maestras de ese linaje para diseminar la vida igualmente desde la Antártida hacia otros lados entonces los Selkheim traen en sus relatos mitológicos eso como Chalpen tenía el control sobre los debas de la naturaleza que los dividía en siete que en el fondo la misma frecuencia de las siete ciudades de la Tierra Hueca que también son los siete rayos o sea las siete matices genéticas de siempre entonces eso estaba bajo tierra entonces hace 62,3 millones de años luego de unos procesos bien interesantes que tienen que ver con la existencia de la Tierra de cuatro lunas una se llamaba Charema la otra se llamaba Akenator y hay que no tenían nombre que eran menores hay una que la sacan de la de la órbita de la Tierra no me recuerdo si la llevan como Júpiter o Saturno pero la sacan de acá después de la explosión de Maldek y otra en paralelo antes de la explosión de Maldek y la otra la última la cuarta cuando pasa la explosión de Maldek llegan ciertas ondas gravitacionales y esto genera el movimiento de esta luna y cae sobre la Tierra y eso de cierta forma extinguió a los dinosaurios según esa versión esa luna que quedó cayó en la Tierra ¿qué pasó después de eso? vuelve la Confederación Intergaláctica a hacerse cargo del planeta determinan una serie de nombres para el planeta porque muchos la Federación de Al Sion y otras le ponen Chan a la Tierra otros le llaman Urantia Velatropa 24 también le llaman entonces al sistema solar le llaman Velatropa 24 desde el Sione me parece que el Sione es otro lugar pero tienen varios nombres uno de ellos es el nombre Eloha Eloha hace referencia a los Elohins que eran cíclopes eran razas de seres gigantes y multidimensionales que estaban encargados de aprimorar la estructura planetaria en ese tiempo la Tierra se quedó sin luna entonces mientras estaba sin luna hubo un proceso de creación de gases en la Tierra y llegan como tutores a la Tierra un grupo muy importante de la Confederación Intergaláctica que se dedicó a traer vida de 9D a 3D una bajada muy importante de energía desde la novena dimensión a la 3D un grupo positivo para la Tierra en ese tiempo mientras estaba pasando eso porque obviamente ellos llegan a la Tierra hueca no llegan afuera mientras estaba pasando eso hay dos grupos en la Tierra unos dedicados a la investigación de los mamíferos que es un listado tremendo son como casi 20 30 sistemas solares con 240 planetas más o menos interesados en poner gente acá en la Tierra para investigación de mamuts los tipos de sable el milodón todos esos seres que tenían que ver con los mamíferos antiguos que ya había gas entonces ese es un grupo y en paralelo hay 41 planetas de Orión más otros grupos que son como 5 o 6 que están interesados en la investigación mineral del planeta ese rollo debe estar más o menos en la en la memoria genética de muchas de las personas que pertenecen a esos niveles frecuenciales a esas porque empiezan a pelear empiezan los distintos intereses mientras están en esa guerrilla entre esos dos grupos más o menos hace 57 millones de años son un poquito más cerca en otro tiempo el grupo de la confederación intergaláctica esto es reinteresante ese grupo de la confederación intergaláctica se da cuenta porque no se habían dado cuenta antes se da cuenta que el planeta tierra tiene la condición multidimensional y se dan cuenta de que pueden hacer empezaron a darse cuenta que podían hacer rescate mientras dormían o en proyección astral y empezaron a rescatar gente decapelada de otros planetas empezaron a hacer rescate ocupando la tierra como base de operaciones en el final de ese proceso esos seres después de otro movimiento geológico que viene después hay que entender que este tiempo la tierra estaba sin luna después de otro tiempo todavía sin luna pero hay un movimiento geológico hay una alineación donde siempre es por alineaciones y cometas en ese tiempo se acercó un cometa y hubo una cosa así como un movimiento ese proceso lleva a que exista un éxodo en ese momento ese éxodo fue dado por 12 civilizaciones que habían acá en la tierra a través de 8 habían 8 grupos y de esos 8 grupos habían 12 civilizaciones 12 grupos de ADN que ascendieron y salieron hacia 300 millones de años luz de distancia salieron fuera de la galaxia desde acá de la tierra esos seres ayudados también por los antarianos con el que es el guardián de los portales de la tierra ahí surge ese trono el comando antariano con el templo de los enterrarios se juntan con los dantares le dan la información de los portales de la tierra y al mismo tiempo este grupo de la confederación intergaláctica agarra a esta gente estos 12 genomas los saca muy lejos a nivel intergaláctico y logran un auge evolutivo vivían en paz vivían en tranquilidad esos grupos ¿quiénes no tienen nombre? debería estar asociado el templo de los 12 rayos lo que se conoce como el templo de los 12 rayos el templo de los 7 rayos pero en esa circunstancia ya con ADN de 9D experimentado acá en la tierra estamos hablando de otros rayos estamos hablando de más frecuencias de niveles y materiales son otros seres de otra de otra jerarquía claro y ahí vos mencionaste a Antares ¿qué tiene que ver a Antares en todo esto? estábamos un poco estudiando de su actitud digamos ¿no? como los rebeldes sí los antarianos son una jerarquía muy antigua de hecho tienen muchas superaron muchos conflictos de guerra en el histórico según lo que hemos estudiado entonces se entiende de que la visión que tenían ellos sobre el proceso ascensional era directo a la fuente ¿por qué? porque al ser razas antiguas tenían mucho el arquetipo luciferino del contexto del consejo de Cuchamuna muy antiguos o sea para ellos lo que estaba pasando acá la disputa del ADN Micaelico no les interesaba mucho ellos como que experimentaron acá funcionó ya vamos sacaron la tabla chao sí claro eso desaperos sí y ellos promulgaban la conexión directo a la fuente mira aquí mira aquí se junta con lo que estamos haciendo toda la vuelta a lo que hablamos aquí se nos junta mientras ocurrió ese auge tecnológico a los de la Confederación Intergaláctica también se les ocurrió además de estos ocho grupos con estas doce matrices que sacaron de la tierra se les ocurrió crear ocho boyas Dakar que son realidades pero creadas como artificialmente como esferas como pujas en una línea paralela sí tecnología de transporte no es que estén ahí sino que están en otra frecuencia paralela entonces tú entras ahí sí y hay bases y todo eso tiene que ver con la Federación Galáctica son sistemas como si fuesen bases orbitales pero al nivel están en un limbo temporal más o menos eso sí en el hiperespacio que también se llama entonces esas ocho boyas que quedaron a disposición de la tierra y todavía existen no se van a ver obviamente pero están en el hiperespacio pero esas bollas Dakar no fueron tomadas por bueno ahora por los la orden del dragón y todo eso bueno toda esa energía que habla de los cristales exactrón ¿no? que son los no los que esas bollas Dakar están ahí no sé a disposición pero ¿quiénes son los que las pueden tomar para programar desde ahí toda la la matriz de control digamos de la parte psíquica psiónica de sufrimiento bueno eso lo escuché lo leí también así que puede ser sí es que una cosa es el hiperespacio que es un espacio entre densidades sí sí como un punto cero entre entre dimensiones digamos entre fajas de de branas no sé claro son las membranas branas de hecho entonces al entrar dentro de una membrana membrana branas se explicaba muy simple entras en un en un proceso digamos de relatividad temporal o sea pueden haber 100 realidades que están todas desconectadas de la otra pero están todas cohabitando ahí sí sería más o menos eso entonces estas bollas van a estar en un determinado momento entiendo los reptilianos están también en el hiperespacio pero no se van a juntar porque están en distintos momentos ah ok capaz que lo que pasa es que ellos pueden haber creado esa realidad paralela que es el universo paralelo que creó Zaratén para manipular todo este digamos simulador claro el hiperespacio no tiene la culpa está ahí nomás sí lo que se haga con la sí total el punto es que las ocho estas ocho bollas de acá quedaron a disposición y ocho civilizaciones las ocuparon y pusieron ocho grupos acá en la tierra donde doce razas se generaron de ese proceso y el comando el comando el comando antariano es el que hace la digamos el rescate de esa gente y las lleva afuera de la galaxia para un otro como con otra visión el que ayuda a los antarianos en esa instancia fue Onara explicado en el libro del jardín de las experiencias y explica todo este proceso que estamos hablando hoy día en la parte donde hablan de ciclos este es más cinco del quinto ciclo más o menos Onara saca a la gente de ahí ayudando al comando de Antares sin embargo a pesar de todo ese jolgorio que había ahí y todo lo bonito que te van comentando esta cosa ocurrió al mismo tiempo la radicalización y empezaron a haber disidencias o sea estaban Pleiades y Aldebaran a cargo en una primera instancia en los primeros ciclos a cargo de este proyecto de la matriz atámica en la tierra pero después con el paso del tiempo empiezan a haber estas disputas tecnológicas o sea se dan cuenta de que tienen acceso a portales entre galaxias y los grupos de Pleiades que estaban acá en la tierra empiezan a tener diferencias con acciones porque empiezan a hacer pactos con los intergalácticos no con acciones y se pasan se pasan digamos a la digamos van a la a una una esfera mayor pero eso también lo hacen sin sabiduría claro no tienen lectura del contexto entonces empiezan a agarrar toda esa tecnología de portales para hacer puras tonteras empiezan las guerras temporales con las guerras de dominio también le llamaban mira para terminar esa idea estas disidencias como si fuesen verdaderas guerrillas tenían dos bandos uno eran los caucasianos con lo que te comenté estaba en la vuelta que hicimos recién que traían ADN pleiadiano siriano rigeliano y vega draconiano caucasianos acá en la tierra con esos intereses principalmente probablemente extracción mineral para alimentar metaminerales para portales entre portales temporales hay al mismo tiempo en ese tiempo un auge en la astronavegación y específicamente en la tecnología de portales y la energía abril se conoce un auge y el otro grupo eran los maldequianos que ya estaban acá en la tierra de todo ese proceso arios puros de vega y ellos empiezan a tener conflictos eso hay como que ya llegamos a la al punto digamos de la del origen de lo que aún queda después se manifiesta en Egipto en toda la frecuencia de crear como unos metastados o el estado profundo que le llaman para interferir en toda en toda la comprensión de lo que sería la lógica ascensional que cada raza tenía por esencia que cada raza la tiene claro la tiene porque eso yo creo que ahí es como el despertar de la cebra del ADN que cada uno ahora porque estamos compartiendo digamos el ADN el último proyecto que es el de ahora actual lo más cerca esto tenemos todo en la memoria celular nuestro ADN pero bueno ahora que toca para cada uno esto del proceso de cada raza porque cada raza digamos cada raza y tenemos nosotros esa memoria entonces cómo seguimos el camino cada uno ¿no? hacia dónde es el camino de nuestra propia alma dependiendo de toda esa información también por eso estamos hablando de esto ¿no? de saber decodificar cuál es el camino que vamos a tomar accediendo a esta información Sí mira como opinión personal yo creo que el tema de las siete etnias sirve mucho para todo esto lo comentamos hoy día desde el punto de vista histórico porque es alta información y sirve como para a grandes rasgos entender hasta cierto punto cuáles han sido todas las problemáticas que se están tratando de reactivar hoy día Orión tiene toda una historia y esta mezcla de este ADN de Orión cuando cuando se propone el proyecto de 3,2 millones de años de las siete etnias en el caso de Orión de una casta particular de la estrella Betelgeuse de raza azul es colocada en la zona de Mesopotamia y se mezcla con esta otra que ya estaba y ese vendría a ser el patrón más o menos de los uigures de los uigures antiguos de Mesopotamia o sea cuando uno y aquí viene el tema ¿qué es lo que nosotros tenemos a la mano para poder hacer esta expresión más primigenia digamos de lo que somos por empatía acceder a nuestros pueblos originarios entender cuáles son sus cuáles son más o menos los principales o los más antiguos obviamente si es más antiguo tiene más fresca esta estructura y entrar en el estudio de esas razas porque de esas culturas porque al entender su historia comprendiendo al mismo tiempo de que hay un metadiscurso en medio por ahí si lo sabemos decodificar podemos tener la comprensión de cómo ellos veían el cosmos y cómo estaban conectados ellos con la parte cósmica no con la parte ideológica y la adoración a los dioses el sacrificio y toda esa claro porque aquí nosotros estamos haciendo como el rescate de nuestra propia ancestralidad sería quien estamos haciendo una misión de rescate que esto que lo habla mucho Rodrigo el plan de rescate álmico porque entramos a encarnar sería cuál es la causa que me llevó a estar aquí mi alma porque hoy estoy aquí y qué tengo que ver con todos estos procesos bueno quien se haga esas preguntas entonces la respuesta por lo menos para mí lo que nosotros estábamos observando de nuestro fenómeno era como lo que acabas de decir ok soy yo también digamos recuperando esa conciencia de la ancestralidad comprendiendo esa historia comprendiendo cómo ellos se conectaban cómo venía cómo era para llegar yo ahora a este entendimiento y también que ellos mi ancestralidad también pueda hacer esa ascensión sería de apertura porque yo creo que el plan de rescate álmico tiene que ver con eso de recuperar la la conciencia digamos las memorias y llevarlas a las a las fuentes a donde nosotros volvemos ¿no? observando todo observando todo digamos pudiendo tener comprensión de toda esta experiencia y esta parte emocional es lo que más creo que trabajamos quienes estamos allá con digamos sabiendo o no para dónde queremos ir y bueno ahora cómo hago para desapegarme de tantas cosas materiales emocional de personas y todo ese proceso cada uno bueno está en esa cada uno lleva su propio proceso su propio entendimiento ¿no? entonces esto de la emocionalidad creo que es lo que más nos nos moviliza sí lo de la emoción es de doble filo porque por un lado te puedes dejar pegado en la en la emocionalidad en el sensiblerío en la sensión de las cosas que eso viene de Roma la romantización la película ese estado intermedio que hay ahí pero lo otro es la historia objetiva eso no se estudia en un live como este eso es un proceso que la persona tiene que conectar por empatía por ejemplo me gusta la música árabe y no sé por qué si yo nací en Chile ¿qué tengo que ver con? hay ancestralidad después me he dado cuenta con el paso del tiempo de la parte de mi madre y ancestralidad árabe o sea tengo que ver yo con Orión pero a nivel biológico entonces claro ¿qué información me da eso respecto de mi de mi ancestralidad estelar que no es de Orión que es de otro lado entonces me dice que probablemente al empezar el ciclo internacional en algún momento estuve involucrado con esa raza y encarnado probablemente en esas razas cuando cuando tú haces ese click dices ahora entiendo por qué mi corazón me late cuando escucho esa música o tengo facilidad para interpretar esa música porque ahí uno viene y dice ¿para qué sirve esto? la ancestralidad claramente al entrar en conexión con eso tú estás al mismo tiempo conectando con tus fractales o tus experiencias vidas pasadas que estuvieron que fuiste tú mismo tú misma en esa época sí totalmente por ahí toma un sentido se acopla pero no de un punto de vista racional es una cuestión intuitiva sí bueno no deja no deja de tener racionalidad pero sí entiendo entiendo esa digamos ese link que linkeamos digamos por qué tenemos determinada afinidad empatía por determinadas cuestiones como a mí por ejemplo me llama todo lo que es la parte china todo lo que es esa sabiduría ancestral ¿no? del del quigón del tai chi de los movimientos yo decía ¿por qué me viene todo esto a mí? de vez en cuando me quiero me siento así quiero hacer esa actividad ¿por qué? y otras personas no tienen interés en eso pero bueno ahí donde empiezo a recibir la actualización también de mi parte y digo ah ok esto tiene que ver con un maestro un guía que también tiene esta ancestralidad entonces ahí empiezo a entender todo este esta digamos esta conexión con nuestros amparadores con nuestros guías que nos van ayudando en nuestros procesos encarnacionales en la tierra o afuera también ¿no? pero bueno eso forma parte de lo que cada uno esté pudiendo acceder desde el momento que está viviendo ¿no? aquí sí pero en esta línea de Orión es mucho más antiguo el tema sí más enraizado digamos porque al entrar a encarnar en la tierra tomamos esa información de la propia tierra misma que vivió y tiene esas memorias y esto que hablaste en un momento que dijiste de Lili que el pueblo Selkamp ¿era? sí Segna Segna este como digamos esa memoria todavía está en nosotros bueno está porque es la memoria de la tierra a ver ¿quién es esta patente de Lili representando en la tierra ahora por ejemplo porque esto como que lo veríamos algo afuera es algo es un arquetipo pero en realidad es un trono que trae la frecuencia femenina para anclar digamos códigos mitálicos ¿no? que es la orden Amarilis claro claro creo que eso ahí podríamos explicar esto porque este tema es fundamental en esta parte está el tema de las propuestas ascensionales están por un lado lo que yo llamo los tecnólogos o tecnólogos por decirlo de alguna forma que son los los que trataron como esclavos a los uigures en el fondo al pueblo orión que estaba acá en la tierra todos los árabes fueron tratados como esclavos a todos hombres como mujeres entonces pero los que estaban arriba de ellos tienen una un factor demasiado radical no lo no voy a juzgar pero pero sí fueron muy son esclavistas son razas esclavistas que están llenas de miedo a perder el control entonces ese es un grupo el otro grupo es el de los que querían ascender directo con el más luciferiano con el comando antariano la confederación intergaláctica todos los grupos que tienen que ver a nivel de federación galáctica para afuera otro otra línea sin sin obviar de que está el tema de Saratén también en paralelo ahí que no son malos son simplemente propuestas que por el descontrol por querer controlar más de lo que pueden al final terminan cometiendo errores de contexto sí es un más o menos y el tercer grupo es este grupo de Lilith que tiene que ver con la esto ya es más cercano a nosotros porque estos grupos representarían lo que son los en los live anteriores hablamos de los elfos y para que si lo pueden revisar ahí hablamos de los elfos en el cuando hablamos de la casta Arianda Aldebaran de la Antártida ahí hablamos de los elfos pero lo que estamos abriendo acá es más atrás de los elfos serían como los ancestrales de los elfos ahí viene el tema de Lilith y muy probablemente tanto los pueblos Naga que son los ancestrales de Buda eso es re interesante que eran seres con mitad con cuerpo de insecto mitad serpiente o humano mitad serpiente que se le llamaba los serafines eran experiencias de la tierra hueca que salían a la superficie la línea de Buda es cierta Gautama él es más o menos una descendencia de ellos ellos son sus ancestros acá en la tierra los pueblos Naga si tú miras la parte fisiológica de los pueblos Naga son tremendamente parecidos a los Selknam te doy un detalle los pueblos cuando busques fotos de los Selknam si alguien busca información de eso que habitaron la tierra del fuego que es de Chile y Argentina está como partida a la mitad fíjate como la la estrategia de divisionista es terrible entonces el hay uno muestra en algunos casos seres pintados así con piel o sea con con pintura de tierra así se hacen unos puntitos y cosas pero hay unos que tienen unos bigotitos así bigote así como de bigote como del año 1800 son como africanos rojizos pero pequeñitos como los africanos de África más chiquititos con bigote es muy parecida a la a lo que hay en Tailandia Singapur en la parte de abajo Filipinas más abajo Australia fíjate es un rasgo característico es un un hombre específico así de la y son iguales o sea qué quiere decir eso a nivel etnográfico y deductivo quiere decir que muy probablemente todos salieron de la Antártida que es donde históricamente se ha se ha explicado de que llegó la genética de Lilith desde la tierra que la Antártida al mismo tiempo también era una parte de la Atlántida de la civilización Atlante eso más o menos y ahí me viene Lilith como el trono femenino de Lucifer y Lucifer que es la la nonandec mira te voy a vamos vamos a hacer una decodificación de los términos en la 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 un dios supremo que le llaman Temauquel Temauquel uno lo puede buscar ahí está en muchos lados eso Temauquel ellos dicen que Temauquel creó el espacio y el tiempo hacemos la conversión de eso a lo que nosotros conocemos de la arometría básicamente la orden santa esmeralda básicamente eso tiene que ver con la orden boronandex son los que crean el tiempo y al mismo tiempo él le encarga Temauquel le encarga a su ho what hol como se llama espérame tiene un nombre eso joven a su joven que en el fondo es una raza galáctica es una forma genérica de referirse a las razas galácticas a su joven llamado kenos que tome tierra del planeta y distribuya la vida que él había creado que Temauquel había creado eso es lo que dicen los cenglas entonces después kenos toma esa información deja eso en resumen deja esos seres humanos ahí y evolucionan en días y noches día después pasa el día después llega la noche después llega otro otro que viene después de de kenos que tiene otro nombre no lo recuerdo ahora pero siempre va a llegar uno siempre están como esperando uno que viene a buscar después de la noche de la noche galáctica en el fondo de los ciclos de las eras sí donde aparece el lit en uno de esos últimos procesos en uno de esos últimos procesos surge en la mitología serna la historia de que o sea bueno kenos en un lugar llamado Karukim que sería Sudamérica más o menos o Australia toda la zona sur ahí pone el material genético eso me faltaba de lo de recién entonces en uno de esos últimos procesos surge en la mitología Selknam de relato directo de los últimos Selknam la historia de Chalpen Chalpen según ellos es una mujer malvada desde el punto de vista lo que este estado intermedio colocó una mujer malvada que viene del inframundo claro que viene del inframundo y que se quiere comer a todos los hombres literalmente ¿me entiendes? literalmente los quiere devorar los quiere matar y algunos y a los mejores se los lleva en sacrificio y se los lleva abajo de la tierra es un ser abominable que no lo pueden mirar a los ojos porque es una si no te vas a convertir en piedra como la medusa misma historia si entonces la decodificación es la siguiente Chalpen y su complemento divino llamado Choort o Chort vendían a ser Lilith y Lucifer si ¿quién es Chort? en la historia de de los de los Selknam Chort viene una estructura o un tipo de personas de aspecto masculino que representan siete deidades de la naturaleza ah quizá los siete rayos lo mismo entonces Lilith o Chalpen sale a la tierra para matar a los seres humanos cuando en realidad según algunas versiones según algunas versiones en el relato original de los Selknam ellos ellos hacían una ceremonia llamada Jaín donde esperaban a la diosa Selk a la diosa Chalpen para ser beneficiados por ella esa era la historia original pero con el tiempo empezaron a relatar de que salió la diosa la diosa Chalpen a matarlo entonces pasó de ser una ceremonia de contacto tierra hueca pasó a ser una ceremonia de iniciación ritual enfocada específicamente en quitarle el poder a las mujeres porque en la versión antigua las mujeres tenían el poder a través de Lilith porque tenían pero no era el poder del gobierno era el poder de la creación claro de la vida de la vida y con la incursión de los de los golins y todos los grupos de los atrantes negros empezaron a crear esta historia a modificar esta historia donde había que hacer un ritual porque las malvadas mujeres los iban a atacar a ellos entonces había que esconderse en el jaín y todos los hombres particularmente los hombres los encerraban en una choza con siete pilares y ahí adentro ellos se escondían así como lo estoy haciendo yo así como literalmente con una como si fuesen niños porque ellos eran como niños si tú buscas las imágenes y videos te vas a dar cuenta que tienen una inocencia una cosa muy 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 de niño adentro de ellos entonces les empiezan a contar obviamente influenciados y asustados por quien sabe qué tienen que esconderse ahí cuando están escondidos adentro otros hombres afuera probablemente eran las autoridades de ese tiempo se visten con unos se pintan y se ponen unas cosas en la cabeza se visten de demonios entre comillas y les mueven la carpa ¿me entiendes? eso es maldad eso es maldad cambiar usar toda esa cuestión como del teatro no conté el teatro pero creo que los mejores actores son aquellos que son actores en la vida misma no entienden el teatro cuando la persona tiene que subirse al escenario y ahí es actor no no es eso creo yo una cosa muy personal pero como los grandes actores como por ejemplo el este actor de Mr. Bean él nunca deja de ser un personaje claro ese es un actor ese sí es original claro pero en esta en esta tradición se empezó a a trabajar la teatralidad como una herramienta de inculcar miedo en los hombres respecto de las mujeres entonces ahora el hombre es el que tiene el poder después de toda esa siembra cultural y luego desaparece esa reivindicación también ¿no? y por qué la memoria hace que el hombre ahora tenga que estar como sometiendo ¿no? a la mujer ¿no? y esto de de la historia de la parte femenina ¿no? estamos sanando curando volviendo a a a esa conexión con nuestra pureza de de ser creadoras de la vida de tener el poder digamos de vida en realidad y como hoy este nos damos cuenta de las mujeres que estamos como en este despertar de darnos cuenta de todo esto los hombres no acompañan los hombres están en otro relato en otra historia no hay una separación impresionante en ese entendimiento sería ¿no? del divino femenino masculino de esa integración en ellos también en el masculino en sí esa integración del femenino el yin y el yang ¿no? las mujeres también integrando la propia energía andrógina de nuestra de nuestro yo soy sería ¿no? un poco trayéndolo a la actualidad claro y de hecho hay una hay una una propensión hay una hay un intento diría yo de estas estructuras intermedias nuevamente estos atlantes negros que están justamente ligados a estas órdenes salesianos jesuitas todo este grupo de reinceptar justamente invertir la balanza pero ahora ocupar ocupar el dolor de la mujer para que ellas vuelvan a para que hagamos el giro inverso claro sí eso hay que saber leerlo porque puede llevar a una radicalización de los hombres contra la lucha de género la misma lucha de la clase y toda la cuestión que ellos coordinan desde arriba el estado profundo claro esto del feminismo ¿no? también esto del feminismo extremo y de toda esa lucha contra el masculino bueno se activan todos esos contratos ¿no? claro es magia magia es chicería es la historia en una línea de tiempo contada que de repente tú le cambias un par de comas y se genera un hechizo técnicamente claro porque se asume un contexto son narrativas en la memoria claro claro subconsciente subconsciente ¿cómo se expresa eso a nivel emocional? a través de la ira a través del resentimiento y así van alimentando la matriz ahora hay una hay otra conversión de términos que me faltaba recién mira tienes Lit y Lucifer y tienes al mismo tiempo a Chalpel y los Chords en el fondo va a representar estas matrices luciferianas que tenían la capacidad de moverse multidimensionalmente esa era la capacidad que tenían porque venían del nivel galáctico entonces en la mitología de los iberos y de los pueblos de están los iberos y están los fenicios principalmente ellos tenían ellos estaban en algunas cosas de acuerdo con los atlantes negros son los la parte digamos negativada pero no por decisión propia sino que por estos aspectos culturales por el pacto cultural que le llamaban ellos esto lo explicaba Elisena Vilca en un libro que habla sobre los misterios de la Atlántida de la hiperbórea entonces en el fondo aquí voy a que Lucifer vendría a representar el mismo concepto de Apolo el Apolo griego y que tenía otro nombre que era Beleno ese es más o menos el nombre por otro lado a Lilith se le representa como Belicena esto es re interesante mira Belicena al mismo tiempo vendría a ser la frecuencia de los atlantes blancos pero desde la perspectiva de los atlantes negros los atlantes blancos eran su enemigo pero los atlantes blancos no estaban ni ahí si los atlantes blancos estaban adentro de la tierra claro entonces juegan un juego de gato y ratón controlado si y el nombre el otro nombre que se le daba a Belicena era Freya que eso está la cultura germánica principalmente entonces el símbolo de Belicena era el fuego era la llama que nunca se acababa ¿qué pasa en el sur de Chile y Argentina donde estaban los Cegnam ese lugar se llama Tierra del Fuego ¿entiendes? tú sabes que los nombres en Sudamérica han sido todos impuestos por estos grupos sí albañiles constructores de no sé qué le pusieron el nombre allá a la a la Tierra del Fuego entonces es la tierra de Belicena pero Belicena que es Lilith no es la misma Belicena original es la que pide sacrificios ¿entiendes? por eso mataron a todos los Cegnam allá muy probablemente porque les contaban esta historia y ellos creían que tenían que ofrendarse como sacrificio muy probablemente claro y ahí viene este tema de la energía digamos de las Amarilis yendo a los umbrales a rescatar esto de la multidimensión de la Tierra de las camadas umbralinas y por qué tuvieron digamos mujeres estas representantes de orden femenil digamos de la Amarilis tienen ese trabajo multidimensional de hacer esos rescates por todo ese cuento sí tiene tiene mucho sentido y otra cosa que es la información que habría de la Belicena es que en las castas originales de los atlantes blancos que reitero no tiene que ver con el color de la piel tiene que ver con la captación de estas personas del ADN o si le acaban de captar estos niveles energéticos que por lo general eran luz él surgen también dos grupos dos bandos obviamente tergiversados con el paso del tiempo por estos por estos grupos intermediarios de Jesús y de todos estos grupos un grupo era los que tenían como concepto de transmisión de esta información a través de las castas sacerdotales de los indígenas o castas chamánicas mejor dicho de la transmisión de las piedras la piedra de Venus como lo que hablábamos el otro día de Samuel sobre Samuel que él tiene este tema de las piedras eso viene porque probablemente hay una ancestralidad que tiene que ver con las cartas chamánicas originales de los pueblos antiguos de Sudamérica pero por otro lado están los adoradores del fuego del fuego eterno de la llama que nunca se acaba el fuego el fuego verde del inframundo de la Belicena de los templos etéricos y de esos lugares secretos al que solo podéis mirar algunos entonces en paralelo a eso lo que la Belicena vilca transmite paradójicamente se llama Belicena también yo creo que debe haber algo que decodificar ahí no creo que sea la energía de la Belicena secundaria digamos sino que debe traer la energía de la original porque ella es descendiente quechua la que hace su relato la que la que es entrevistada es como una suerte de don Juan ella más o menos entonces ella dice que a sus ancestros se le pasó una espada que hablaba de la sabiduría del corno que solamente algunas personas tenían acceso a ese concepto de la sabiduría original y que tenía que con el como se llama esta cosita el cuerno del unicornio y con eso se le colocaba una piedra y la espada tenía otro simbolismo que no lo tengo muy claro hasta el momento pero yo sí te podría decir que esa espada sabia así se le llamaba espada sabia tenía mucho que ver con el templo etérico de Erx y con la ciudad entreterena de Erx porque el unicornio es uno de los símbolos de Erx mira de los pleyadianos antiguos wow mira eso es importante cada simbolismo cada símbolo tiene tanta información bueno estamos cada uno de nosotros es una biblioteca viviente y este planeta lo mismo así que bueno todo esto todas estas conversaciones y todo lo que estamos como estudiando nos va abriendo cada vez más el entendimiento de nuestra propia experiencia de aquí ¿no? claro impresionante bueno Gerard creo que estamos no sé estamos bien con el tiempo ya tenemos no me acuerdo si está todo ahí lo que habíamos planificado para compartir sí no sé si alguien de las personas que estén ahí que tenga alguna pregunta si quieren hacer alguna pregunta si quieren hacer alguna pregunta bienvenidos bueno ahí y ya para ir cerrando bueno gracias gracias Gera por este compartir bueno por toda esta claridad que nos traes así con tanta con tanta data pero tan resumida a la vez mucha información sintetizada para que bueno nos ayude a comprender ¿no? y yo como te digo siempre es como que haces que se vaya abriendo la memoria estelar cada uno ¿no? cada uno va despertando partes unos a otros nos vamos recordando creo yo lo veo así ¿no? como nos podemos ir recordando y que bueno y que cada uno siga el camino del alma que ya ha trazado que ya digamos ha podido dimensionar en otro estado tiempo y que bueno ahora estamos de vuelta así que bueno invitarlos ahí después vamos a estar haciendo las invitaciones mi parte de vuelta a lanzar el curso de registros akashicos que tengo ahí una misión ahí que me están digamos una ya tengo más claridad sobre cómo es este tema ¿no? de la administración de los registros akashicos desde la orden coronandec la nonandec entonces bueno siguiendo teniendo más claridad de mi parte ¿no? de cómo voy aportando a a esta a esta creación ¿no? a esta experiencia así que eso y bueno vos Ger ahí también bueno con tus talleres con tus mentorías y bueno y tenemos una que he diseñado los dos en conjunto que hacemos la hologenética con todo este conocimiento del despertar ¿no? de las partes de nuestras memorias y que tiene que ver más con el tema de los dones de los talentos de las habilidades de las capacidades que tenemos cada uno y y como eso lo podemos poner en la práctica como eso nos va despertando nuestro poder interior nuestra soberanía ¿no? gracias Bani ahí mi querida hermana ella estuvo yo tuve ahí la depresión el año pasado y ella estuvo conmigo ahí sosteniéndome escribiéndome yo estaba en una yo estaba en una con todo el mundo estaba en la crisis de la noche oscura del alma así que bueno creo que mucho hemos pasado por esos momentos y que bueno y ahora respirando de nuevo teniendo más más claridad sobre el camino y bueno en eso en eso estamos sí 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 bueno como resumen nos quedan dos lives de esta serie vamos a hacer siete ahí en el en el youtube después los compartimos van a quedar acá también bueno en el youtube se pueden escuchar un poquito más rápido porque son muy largos pero entender de que lo que hicimos hoy día fue como una pasada así de mucha historia entonces fue más información de la normal y ya en los próximos lives vamos a hablar cositas más específicas de las dos castas que faltan que es la de Sidio Canopus que es la casta amana de Hawái ahí vamos a entrar en la parte de Hawái todo lo que es como la no ves Hawái hace como esa cosa esa energía más relajado más relajado más o sea históricamente no tanto pero entre los pueblos maorí el derecho de plata ellos son fuertes son fuertes pero tienen otra digamos son fuertes pero tienen otra no tienen no sé cómo explicarlo no tienen esa cosa del conflicto creo no sé otra forma es que mientras más ascendidos son los pueblos más atacados son lo que hablamos hoy día de los Cegna mientras más inocentes son son más maltratados yo creo que no hay que detenerse en eso eso partimos desde el inicio en decir de que en el fondo este es un tema de malas decisiones a nivel de las propuestas son colocadas en lugares donde no van a funcionar son temas de estrategia mal llevada entonces eso provoca conflictos errores de comunicación por lo general las guerras son errores de comunicación que este dijo otro que de repente este tipo iba cruzando un puente y lo mataron por equivocación entre comillas equivocación como la primera segunda y además también por la barrera de frecuencia de que no acordamos no nos recordamos al entrar aquí perdemos toda esa información entonces es como yo creo que también tiene que ver eso es como nos perdemos digamos nos hemos perdido en tanta en tanta información de tantos proyectos de tantas propuestas sí esa propuesta entonces nuestro trabajo es ese lo que nosotros hacemos la instrucción de yoga lo que tú haces es la parte de lo genética en el fondo nosotros hacemos una una observación de esos procesos ancestrales tierra para llevarlo más arriba a la persona en la comprensión de la parte cósmica y vamos explicando justamente esto que estamos explicando acá explicamos las coyunturas políticas que hay detrás de la parte ideológica y cómo le lavó el cerebro a tus ancestros para atrás y tú quedaste con eso por eso no porque no hay una referencia objetiva adentro nosotros abrimos eso claro desde trabajando ahí con la orden Melquisedec del conocimiento de poder bajar ese conocimiento a poder empezarlo a procesar y que eso sea la sabiduría que cada uno encuentra en su experiencia en sus memorias y después bueno seguir ese camino sí cada uno tiene su linaje obviamente al menos yo lo comparto desde el momento de las clases para que se vaya abriendo esa información pero son técnicas técnicas de poder acceder a esa información qué bueno bueno entonces ahí vamos a ir siguiendo las últimas dos que nos quedan ahí va te voy a mandar el link por privado de la cuenta de Gerardo de YouTube para que lo tengas ahí presente y puedas mirarlo bueno vamos lo subimos ahí ay Patricia gracias vale bueno gracias a todos los que estuvieron y bueno ahí nos nos estamos viendo en la próxima de aquí a cada 15 días nos encontramos sí muchas gracias gracias Gera gracias a todos saludos chau chau